¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Grace y en el video de hoy primero quiero contarles que estos días han sido una locura. Hemos estado trabajando en muchísimas cosas, tanto del canal como otras sorpresas que tenemos por ahí. Pronto podremos mostrarles un poquito de estas sorpresas que les tenemos. Y una de ellas es que hicimos unos videos que estamos de verdad muy emocionados de haber podido realizar porque son en colaboración con la marca NYX que nos invitó a participar en una campaña de Día de Muertos en la Ciudad de México. Así que estamos súper emocionados de que los vean y pronto se los vamos a poder mostrar. Además de todo eso también he estado un poco desaparecida porque esta vida maratónica me ha provocado muchos dolores de espalda y de hecho hubo un día que no pude ni siquiera levantarme de mi cama por el dolor de espalda que tenía. Y ahora justamente traigo una cosa que les voy a mostrar. Bueno, esto es porque tuve muchos dolores en la espalda por la postura en la que trabajo. Aún así seguí trabajando a pesar de que ya me dolía bastante y hubo un día que de verdad no pude pararme de la cama. Entonces tuve que estar en reposo varios días, nos atrasamos un poco con otros videos y por eso es que no les hemos subido video últimamente. Pero bueno, como ya vieron hoy les voy a enseñar un maquillaje de Katrina en 15 minutos, pero esto tiene una explicación. Y es que este video que van a ver a continuación es el casting que realice para la procesión de Katrina. Para los que no saben, la megaprocesión de las Katrina es un evento que realiza un grupo llamado Mega Body Paint en la Ciudad de México. Para este evento se hacen castings para un montón de maquillistas tanto de la Ciudad de México como también de otras ciudades. Entonces el día del evento que es el 21 de octubre, todos los maquillistas que pasaron el casting están en unos stands en el Ángel de la Independencia y llega un montón de gente a maquillarse ahí. Es algo súper padre, ya me tocó estar el año pasado y fue una experiencia muy bonita porque conocí muchísima gente que hasta la fecha todavía tengo... Y también es una locura porque de verdad que hay muchísima gente y tienes que maquillar a la velocidad de la luz. Porque bueno, también hay un horario para maquillarse que me parece que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde o 6 y media empieza lo que llaman la procesión de Katrina, que es una marcha con todas las personas que vayan maquilladas o caracterizadas a partir del Ángel de la Independencia hacia Bellas Artes. Así que si están en la Ciudad de México el 21 de octubre, de verdad que tienen que ir. Y bueno, todavía no sabemos si pasaremos este casting. Esperamos que sí, pero de todas maneras se me hizo como buena idea enseñarles un poco de lo que hice, mostrarles el video y aparte no teníamos otro video para esta semana, perdón. Pero es un maquillaje súper bonito, quise hacer como una especie de calaverita de azúcar. Es bastante sencilla de hacer, bastante rápida y ahorita les voy a ir explicando un poco de cómo se hace. Si pasamos el casting... Les estaré avisando por aquí y también por mis redes sociales para que vayan a maquillarse conmigo. Ojalá que sí, por favor. Y si no, también pueden ir de todas maneras a ver el evento porque yo voy a ir igual. Y pueden ir a maquillarse con la infinidad de súper talentosos artistas que van a estar ahí ese día. Y bueno, antes de que te vayas no te olvides de suscribirte, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales y bla, 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 todo eso que decimos siempre que ya te lo sabes. Nuestras redes sociales te las dejamos aquí abajo y en la descripción del video para que vayas y nos sigas y estés más al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Y esperen los próximos videos porque tenemos sorpresas súper padres. Les tenemos un especial de Halloween y especial de Día de Muertos que les va a encantar, de verdad. Bueno, les mandamos muchos besos y muchos abrazos y mucho amor. Si quieren saber entonces cómo hice este maquillaje súper express y súper fácil de Katrina en 15 minutos, entonces sigan viendo. Ahora por acá. Entonces sigan viendo. Ah, y se me olvidaba, también queremos agradecer y mandar un saludo a nuestra preciosa modelo que fue Mitch Soto. También les vamos a dejar sus redes sociales por ahí para que vayan y la sigan. Muchas gracias, de verdad es adorable y me encanta porque siempre le encanta que lo maquillen, así que vayan a seguirla también a ella. Muchas gracias Mitch. Bye. Bye Mitch. Y bueno, ahora sí. Sigan viendo. Hola otra vez. Bueno, pues vamos a comenzar con la base. Y para este maquillaje de calaverita de azúcar no voy a utilizar una base completamente blanca, sino que estoy combinando un poco de rosa con blanco. Uno de los requisitos del casting es que únicamente puedo usar pinturas especiales para body paint a base de agua. Así que eso es lo que estaré utilizando. Estas pinturas son de la marca Mosh y Body Art. Como ves estoy aplicando la base con un pincel y si lo haces de esta manera tienes que asegurarte de que no queden trazos del pincel sobre la piel. Para esto tienes que aplicar la base súper suave y con paciencia. Pero si te queda alguno que otro trazo lo puedes borrar. Y para esto tienes que regresar a aplicar un poco más de base. Por ejemplo, si lo hiciste en modo horizontal, ahora regresa y hazlo en modo vertical. Pero como te dije, súper suave. También puedes hacerlo con una esponja para ayudarte a difuminar mucho mejor. Y creo que nuestra modelo se está durmiendo o algo así. Listo, ya tenemos la base. También si quieres puedes aplicarla hacia el cuello o el pecho. Bueno, pues ahora vamos a empezar con los contornos. Y para esto estoy utilizando la misma pintura en tono rosa que usé antes combinada con blanco para la base. Pero ahora le estoy agregando un poco de rojo para tener un rosa más potente. Voy a contornear debajo de los pómulos para marcarlos muy bien. Y también un poco sobre la sien. Como ves, puedes utilizar tanto pinceles de maquillaje profesional como estos otros pinceles que son pues para pintar. Y puedes encontrarlos en tiendas de manualidades o en tiendas de arte. Obviamente hacemos lo mismo del otro lado. Para hacer los contornos tienes que empezar desde la parte donde quieres dar más profundidad. En este caso, justamente debajo de los pómulos. Y de ahí arrastrar el maquillaje hacia afuera para que se vaya difuminando. Si quieres más intensidad, agrega un poco más de rojo o el color que estés utilizando. También vamos a contornear la frente de la misma manera, empezando de la línea del cabello hacia abajo. Si tu frente es muy pequeñita, tal vez quieras admitir es que pasa. Y ahora voy a dar un poquito de sombra también en la parte donde voy a trazar la nariz. Igual si quieres puedes marcar el contorno de tu nariz o debajo de tu mandíbula. O también de esta forma puedes contornear tus huesitos para que se vea un poco más esquelético. Pero como aquí tenemos que hacerlo súper rápido, entonces solamente hice la carga. Ahora con la misma combinación de los colores rosa y rojo voy a trazar los círculos de los ojos. En este caso estoy aplicando un poco más de rojo para tener un tono aún más potente. Puedes trazar la forma como tú quieras. Yo lo estoy haciendo como un círculo y estoy abarcando hasta la ceja únicamente. Y un poco como en la zona de las ojeras. Generalmente es donde a mí me gusta marcarlo. Pero lo puedes hacer si quieres más grande o más pequeño. O puedes darle también formas diferentes. No es necesario que a fuerza sea un círculo. Sino que también lo puedes marcar como más alargado o como tú prefieras. Ponte creativo y disfruta. En este paso antes de que seque completamente el maquillaje es donde puedes aprovechar también para aplicar algunos brillos o pigmentos. Y esto te va a ayudar a que se fijen muchísimo más. Listo, tenemos los ojos y ahora vamos con la nariz. Esto es también súper sencillo. Yo le estoy dando una forma más redondeada. Pero si quieres también lo puedes hacer como con unos piquitos hacia arriba o de la forma que quieras. Y ahora voy a definir los labios. También este paso lo puedes omitir y si prefieres puedes trazar directamente los dientes o puedes solamente sombrear la línea de los labios. Pero a mí me gustó así. Como veis tenemos una modelo bastante sonriente. Y eso es genial porque está disfrutando muchísimo este maquillaje. Aquí también igual que en los ojos puedes aprovechar y antes de que seque agregar brillos o pigmentos. Y ahora con un pincel mucho más delgadito voy a empezar a trazar lo que serían los dientes. Es fácil, solo tienes que hacer líneas de adentro hacia afuera. Y de la comisura de los labios hacia afuera voy a trazar esta línea que es como definiendo un poco más lo que serían los pómulos. Para esto estoy agregando un poco más de rojo a la mezcla de los colores. Cuando ven que es algo de cuadro es porque estos maquillajes que estoy utilizando, como les dije, son a base de agua. Lo que significa que tienes que agregar un poco de agua con un atomizador o mojar un poco tu pincel para lograr que se activen. Funcionan más o menos como unas acuarelas. Entonces poco a poco se van secando pero también las puedes utilizar en seco. No pintan con la misma intensidad que cuando las activas con agua, pero esto te sirve por ejemplo para hacer sombreados. Ahorita lo vas a ver. Ok, aquí voy a empezar a dar un poco de sombra para definir mucho más lo que serían los pómulos. Vamos a hacerlo de la misma forma que los contornos, vas de adentro hacia afuera. Y para esto te decía que te sirve también el maquillaje cuando está un poco más seco porque pinta mucho más suave y es más fácil de difuminar. Tenemos el modelo perfecto, se queda completamente estática. Ok, ahora sí vamos con la parte más divertida que son los adornos y los detalles de nuestra calaverita de azúcar. No sé si te habrás dado cuenta pero me gustan mucho los contrastes, así que para esto decido utilizar un tono naranja brillante para darle mucho más vida y mucho más color. Estoy haciendo los adornos típicos que tienen la mayoría de las caprinas o calaveritas alrededor de los ojos que son como una especie de pétalitos. Lo estoy haciendo con un pincel plano de punta redonda porque como ves esto te ayuda a hacerlos facilísimo. Así vas haciendo trazos de afuera hacia adentro. Bueno, así es como a mí se me hace más fácil. Puedes hacer tantos como quieras o también del tamaño que quieras, puedes hacerlos más grandes o puedes incluso cambiar la forma. Y listo, ya quedaron. Ahora con un pincel igual pequeño y de punta redonda estoy regresando a nuestra mezcla de rosa y rojo para hacer otros detalles. Me gustan muchísimo este tipo de pinceles porque te ayudan a hacer los trazos de verdad súper súper fácil y rápido. Como ves en la frente hice como una especie de pétalitos sueltos y en la barbilla es como una especie de flor o algo así. Ahora vamos a darle un poco más de profundidad a esto y decidí usar negro. Lo estoy usando en seco como te dije hace rato porque es mucho más fácil de difuminar, no pigmenta tanto. Y solamente lo estoy haciendo para delimitar el círculo de los ojos y cubrir un poco las cejas. Si quieres puedes omitir este paso o también puedes hacerlo con otro tono más oscuro, no precisamente negro. Como les decía este maquillaje tiene que ser a la velocidad de la luz porque es el requisito del casting. Pero en realidad creo que me hizo falta un poco más de tiempo para difuminar. Ah y como ves también le di profundidad a la parte de arriba de la nariz. Aquí estoy volviendo con el pincel que usé antes con la mezcla de rosa y rojo para difuminar un poquito los trazos negros que hice. Ahora continuando con los contrastes y ya con los últimos detalles voy a usar este tono azul que me encanta y con este pincel también plano y de punta redonda pero mucho más pequeño haciendo otros como petalitos por aquí y por allá. Y también usé la parte de atrás del pincel para hacer puntitos. Y listo, básicamente ese es todo el maquillaje. Como les dije es súper fácil y súper rápido y ustedes con un poco más de tiempo seguro lo pueden hacer mucho mejor. Así que si lo hacen mándenme sus fotos porque me encantaría verlo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye! Y ya está. Ok, se me puede agregar un poco de bolito también para que... Es que es más como una calaverita de azúcar entonces para que parezca un poco más como el aspecto del azúcar. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.